Bueno, hola, un saludo para todos Acá estamos en la casa de Esteban Con Loris y el piccolo Leonardo Es con lo cual, el piccolo Leonardo Es con lo cual recién terminó de comer El nene Y ahora está así despiertito Con nosotros Mira, escucha Ahora que no ¿Qué pasa? Y recién comimos un asadito Que dice el tío Esteban Y digo un saludo, ¿no? Un saludo ¿En español? ¿En que has te salido? Un saludo para todos Un saludo para todos Muy bien Muy bien